¿Cómo estamos, Noelia? Buen mediodía para todos. Buen mediodía, nos encontramos justo en ciudad, en una esquina muy transitada, donde se acaba de producir un accidente. Acaban de dar vuelta el vehículo que había quedado justamente con las ruedas hacia el costado. Totalmente destruido este vehículo utilitario, que observan que iba transitando por Martínez de Rosa. Estamos en la esquina de Martínez de Rosa y Emilio Civit, en Capital. Fue muy fuerte el impacto. Primero, llevar tranquilidad a las familias que están observando este accidente, que las personas se encuentran fuera de peligro. Sí, están esperando que atiendan a una mujer que se encuentra con golpes, pero está fuera de peligro, está consciente, pero están esperando que llegue justamente el servicio coordinado de emergencias, trabajando la policía en el lugar y trabajando también tránsito de Mendoza, tránsito de ciudad. Sí, Sergio. ¿Qué otros autos participaron? Vemos las imágenes allí, divididas en pantalla, dividida. Al margen de este utilitario, ¿qué otros autos participan de este terrible choque? Bueno, el utilitario se dirigía con dirección hacia el sur por Martínez de Rosa, impacta contra otro vehículo blanco, que ahora también te lo voy a demostrar, Sergio, si nos acompaña la cámara, para que vean justamente el choque. Chocan dos vehículos y luego el vehículo blanco... Lo estamos viendo, Pablo, en la pantalla partida. ...a dos vehículos más. Exactamente, miren, vamos a mostrarles aquí, justamente porque ha sido muy fuerte el impacto y también contra el árbol. Chocó contra el árbol y la parte frontal del vehículo ha quedado realmente afectada, es muy fuerte el impacto y terminó chocando el vehículo blanco a dos vehículos más que estaban estacionados en el lugar. Pero miren cómo ha quedado el frente, justamente... La trompa totalmente destruida. ...del vehículo, sí. Ha quedado destruida, exactamente, sí. Hay que ver el radiador, parte del motor, las micas, las ópticas. Sí, sí, totalmente, ha sido muy fuerte el choque y llamó la atención de todos los vecinos que han salido justamente para ver cómo están las personas, para asistir. Veía que muchos vecinos están asistiendo a la mujer que en este momento se encuentra en el suelo y está aguardando, Sergio, por la llegada del Servicio Coordinado de Emergencias. Está fuera de peligro, sí, llevamos tranquilidad. Muy, muy reciente el choque, Pablo. ¿Alguno de los dos vehículos tiene que haber pasado en rojo o lo que se llama? Dicen amarillo, casi rojo, porque es imposible. En esa esquina tiene semáforos. Tiene semáforos y lo que veíamos al llegar es que están funcionando correctamente los semáforos, sí. Están funcionando, por lo tanto, uno de los dos vehículos pasó totalmente en rojo en una zona muy transitada, repetimos, sí. Pero lo cierto es que, bueno, más allá del fuerte impacto y de lo que ocurrió en esta esquina, las personas están fuera de peligro, sí. ¿Está alterando el tránsito? Sí, por ejemplo, los vehículos que se dirigen por Martínez de Rosa con dirección hacia el sur tienen que sí o sí doblar por Emilio Civit, ya sea hacia su derecha o hacia su izquierda, sí, porque está totalmente cortada la calzada, calculan que se podrá habilitar en unos minutos. O sea, ¿cuánto esperan, en cuánto esperan habilitar Martínez de Rosa, aproximadamente? Y aproximadamente en unos 20, 25 minutos ya tenemos una habilita de la circulación. De su parte nos queda correr los vehículos de acá y liberamos. Gracias. Bueno, perfecto. Uno de los vehículos, Pablo, tiene... A ver, no significa que esto tenga algo que ver, pero bueno, tiene el cartel de principiante, alguien que hacía poquito ha obtenido la licencia de conducir, habilitante para poder manejar. Y los curiosos, Pablo, que están todos afuera. Exactamente. Un montón de gente observando. Me llama mucho la atención el vehículo que termina volcando, ¿no? Veíamos prácticamente en vivo en el momento en el que lo colocaban en la forma que corresponde. Lo daban vuelta, pero la verdad que es impactante la imagen del vehículo volcado. Lo importante es que al margen no hay herida de gravedad y la gente está esperando a día el servicio de emergencias. Exactamente. Y la mala suerte de destacar de los dos vehículos que estaban estacionados y se llevan de arriba este choque, ¿no? Porque terminaron también afectados en su parte de atrás, producto de este impacto. Si bien no son muy grandes las roturas de los vehículos que estaban estacionados, pero se llevan este choque de arriba que fue entre dos vehículos. Exactamente. Muy bien. Gracias, Pablo. En un ratito volvemos.